Reflexión del Santo Evangelio de hoy, jueves 23 de febrero. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra, donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo les declaro hoy que morirán sin remedio, no durarán mucho en la tierra, donde tú vas a entrar para tomarla en posesión, una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivan tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra, que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que pierda su vida por mi causa la salvará. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo 1 respondemos, Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda a los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto a su tiempo y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Será en paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. En este día el libro del Deuteronomio nos pone ante la lección fundamental que debe hacer todo cristiano, y la respuesta es elegir el camino de la vida siguiendo los mandatos del Señor, con sencillez y esfuerzo, para caminar por una senda segura y tener garantizada la entrada en la eternidad, o elegir el camino de la muerte que lleva por el confort, la mundanidad y la perdición, para hacer perder la vida y llegar a la condenación. Nosotros ante esas opciones somos libres, y así nos ha creado Dios, por eso debemos ser responsables en nuestra elección, ya que estos dos caminos desembocan en la vida o en la muerte, de acuerdo con el ejercicio responsable o irresponsable de llevar una vida que acepta o rechaza al mismo Señor.